¿Cómo están chicos? Saludos y bienvenidos todos de vuelta. Yo soy Andraxus y por fin tengo tiempo de hacer este video, a pesar de que la noticia salió ayer en la noche y probablemente todos ya la hayan visto, pero hey, vamos a hacer este video de todas formas. Tenemos cuatro, bueno cinco, pero la última en realidad es algo que nos importa mucho para el juego. Cuatro noticias nuevas en la sección de novedades de Fate Grand Order. Vamos a empezar con la campaña de las seis millones de descargas del juego. Como ven está Ishtar en el planeta tal y como ya lo habíamos predicho. Vamos a tener una campaña de diez partes y vamos a empezar con unas recompensas por login. Básicamente son seis días en los cuales nos van a otorgar recompensas. Cada uno de estos días va a venir acompañado con un summoning ticket, además de recompensas dependiendo del día. El primer día vamos a recibir seis millones de coupé y sesenta mil friend points. El segundo día seis manzanas de bronce y seis manzanas de plata. El tercer día seis cartas de experiencia doradas. El cuarto día seis foes de ataque y seis foes de HP. El quinto día seis manzanas doradas. Y finalmente el sexto día sesenta mana prisms. Esto va a empezar a partir del día quince de mayo y va hasta el treinta de mayo por algún motivo. Porque esas son seis días nomás, pero dentro de ese espacio tienen que loguear. La segunda parte de este evento de conmemoración es ítems adicionales en la tienda de Da Vinci. Solamente van a agregar más cartas de experiencia, es decir, cinco sets más. Van a poder tener en total cien, 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 no, cien, no, cincuenta. Cincuenta cartas de experiencia doradas, las cuales vienen bastante, bastante bien. Y se complementan con la siguiente parte de la campaña. La parte tres es doble chance de super y great success al momento de levelear tanto Servants como Craft Essence. Así que vayan formando experiencia de una vez para que puedan usarla cuando empiece esta campaña. La cuarta parte es que van a actualizar la parte de los bonus por login permanentes. Y si bien es cierto nos estaban dando voice dust de cada día que lo llamamos. Esto va a cambiar por full chains. Lo cual viene bastante, bastante bien. Retor para esos Servants que vienen desde Camelot, Comunitokris, Ozymandias, Lancelot creo que también, Lancelot Seiger. También necesitan estas cosas, así que sí, es mejor definitivamente que voice dust. La quinta parte es van a doblar las recompensas por Master Missions. Esto quizás debían haberlo anunciado antes de que comenzáramos a hacer las Master Missions. Porque creo que yo ya reclamé una o dos. Pero eso, básicamente en lugar de recibir dos Saint Quartz Fragments por Master Missions, vamos a recibir cuatro. En total, en teoría, si no han reclamado nada, van a poder canjear cuatro Saint Quartz en lugar de dos por esta semana. La sexta parte es que van a doblar los Friend Points cada vez que nuestros amigos utilicen nuestros Servants. Así que sí, bastante bien para juntar Friend Points para tratar de sacar ese Angry Mango. La parte 7 es la tercera parte de los Hunting Quests. Esto vamos a verlo más adelante. Y para que lo sepan nomás, también es parte de la campaña. Otra parte de la campaña es también nuevos Rank Up Quests. Es la parte 6, también vamos a verlo más adelante. Y finalmente vamos a tener la parte 9, que todos los Rank Up Quests van a costar la mitad de AP. Y finalmente la parte 10 es que va a haber cuatro nuevos Interludes para cuatro Servants. Y creo que el más esperado de estos Servants es Jan the Arc. Por fin va a recibir el Interludes que le va a hacer que se dispare en el Tier List porque va a removerle el Stun de su Noble Phantasm. Para que puedan ver esto, este es el Noble Phantasm de Jan, Luminos Eternally, como es ahora. Le da Invencibilidad al Party por un turno, incrementa la Defensa del Party por tres turnos y 500% de chance de Stuniarse por dos turnos. Entonces es su demerito. Una vez que hagamos este Rank Up Quest o este Interludes, va a pasar a tener esto. Le da Invencibilidad al Party por un turno, incrementa la Defensa del Party por el turno e incluso remueve los Debuffs del Party. Eso quiere decir que ya no se va a Stuniar. Por fin. Esto va a hacer que se dispare completamente Jan en el Tier List. Los otros Servants que van a tener Interludes van a ser Elena Blavatsky. Elena va a recibir una mejora en su Noble Phantasm también, para que puedan verlo. Este es el Noble Phantasm de Elena Blavatsky ahora mismo. Y con el Rank Up va a hacer esto. Va a hacer daño que ignora debuffos de defensa en todos los enemigos. Esto es súper importante para algunos ciertos Challenge Quests. Ya estoy seguro que saben de cuáles estoy hablando. El tercero que va a recibir un Interludes va a ser Vlad III, que le va a dar un Skill Rank Up. Y es este de aquí en su segundo Skill. Ahora mismo todo lo que tiene es Chase Shift C, que incrementa su defensa por 3 turnos. Y va a cambiar a Legend of Drácula, que no solamente va a incrementar su defensa por 3 turnos de 20 a 30% dependiendo de nivel. Sino que también va a incrementar su ataque por 3 turnos de 20 a 30% dependiendo de nivel. Bastante, es un buen, buen buff para Vlad, para quienes tengan a Vlad. Vlad. Y finalmente, el último Servant que va a recibir un Interlude es Brin Hilde, que va a aumentar o a mejorar el Noble Phantasm de Brin Hilde. Brin Hilde en Romantia. Esto es como se ve ahora mismo y así es después de su Interlude. Va a incrementar el daño, básicamente. Va a pasar de ser 600% a 800% en NP1. Y va a incrementar las generaciones críticas del Party en 50% por 3 turnos. Y esa es toda la campaña. Ahora vamos a hablar de lo que viene dentro de la campaña. También, por supuesto, está el banner para esta campaña que se compone de tanto Ishtar como Quetzalcólt. Y incluso está ahí Orión, mi tío. Esos son los 3 Servants, 5 estrellas que van a estar con Rate Up en este banner. Obviamente, va a cambiar dependiendo del día. Y acá está el horario. El primer día, el 15 de mayo hasta el 18, de hecho son 3 días. Va a estar Ishtar sola con Rate Up. A partir del 18 al 19 va a estar Orión. Del 19 al 20 va a estar Quetzalcólt. Del 20 al 21 van a estar Ishtar y Orión. Del 21 al 22 está mal esto. Va a ser Ishtar y Quetzalcólt. Del 22 a 23 van a estar las 3. Ishtar, Orión y Quetzalcólt. Del 23 al 26. Otra vez 3 días va a estar solamente Ishtar. Del 26 a 27 Ishtar, Orión. 27 a 28 Ishtar y Quetzalcólt. 28 a 29 Ishtar, Orión, Quetzalcólt. Y finalmente del 29 al 30 una vez más Ishtar. Con esto vienen 3 nuevas Craft Essence al banner. Vamos, a nadie le empolga. Son Craft Essence de 3 estrellas. Solamente son Ruined Church, Atlas Institute y Morgoshi Shin. No, vamos aquí, no importa. Pero también van a tener, va a haber otros Servants que van a tener Raidtap aparte de Ishtar, Orión y Quetzalcóltz. Vamos a tener Medusa Lancer. Vamos a tener Steno, vamos. ¿Quién quiere un Steno? Vamos, Steno para ti, Steno para ti, Steno para ti. Todos van a recibir un Steno. Estoy seguro que todos van a recibir un Steno. Gorgon. Gorgon va a estar con Raidtap en este banner también. Para mí eso es súper importante porque no la tengo y sí la quiero. Y esto me ahorraría tener que sacarla con el ticket de 4 estrellas gratis en octubre. Así que sí. Y bueno, Eureale, Jaguar Warrior que también es un Servant de Historia que solamente está en el banner de Historia. Para quienes aún no la tengan en EP5. Es una buena opción. Y Medusa y bueno, las nuevas Craft Essence. Eso es todo lo que hay para el banner de descarga. Para que sepan en qué van a gastar o no gastar sus Saint Quartz. Vamos a hablar de los Rank Up Quests. Esta es la parte 6 de los Rank Up que tenemos hasta ahora en el juego. Y van a empezar a partir del día 15. Todo esto empieza el 15 de mayo. El 15 se libera el primero, el 16 el segundo, el 17 el tercero, el 18 el cuarto, el 19 el quinto, el 20 el sexto y finalmente el día 21 el séptimo Servant. Pero vamos a ver quiénes creen que puedan ser estos Servants. Están tratando de adivinar más o menos quién puede ser. Miren que hay un Archer, que hay un Assassin, un Rider, otro Rider, un Saber, un Assassin y otro Rider. Pero ¿quiénes creen que puedan ser? Yo la verdad no sé. Pero gracias a la magia del internet podemos saberlo. El primer Servant va a ser Billy the Kid. Que va a tener una mejora de su Noble Fantasma aparentemente. El segundo va a ser Sansón que también tiene una mejora de su Noble Fantasma. El tercero va a ser Meb. Que también tiene una mejora de su Noble Fantasma. El cuarto va a ser Astolfo. Que también tiene una mejora de su Noble Fantasma. El quinto va a ser Sumanai. Que también tiene una mejora de su Noble Fantasma. Lo pasa de E plus a EX. Sexto va a ser Serenity. Que también tiene una mejora de su Noble Fantasma. Y Budika que también tiene una mejora de su Noble Fantasma. ¿Todos van a mejorar de su Noble Fantasma? Ok, bueno. Sí. That's that. Ok, y eso es todo lo que se refiere a los Rank Up Quests. Si tienen algunos de estos Servants van a poder mejorar aparentemente su Noble Fantasma. Recuerden que para esto tienen que tener el Servant en su ascensión final. Y nada más. Creo. Sí. Ok. Y finalmente la última parte de esta conmemoración por las 6 millones de descargas. Son los Hunting Quests. Es la tercera parte de los Hunting Quests. Para quienes no sepan que son. Son básicamente eventos especiales que duran un día. Y sirven para canjear materiales de ascensión que puede de una u otra manera ser difícil farmearlos. Entonces vamos a empezar a ver esto. Son 1, 2, 3, 4 y 5, 6. 6 Hunting Quests que vamos a tener en esta ocasión. Y una vez más desde la magia de la internet sabemos exactamente cuáles son. El primero va a ser Skeleton Hunting Quests. Así que huesos, huesos, huesos. Huesos que me faltan un montón. Voy a farmear esto infinito. Así que esta es básicamente la misión. Fueron los Skeletos Sabers. Así que lleven sus mejores Archers y acaben con todo esto. El segundo Hunting Quests son de Centauros que van a poder farmear Herraduras. Además de que por ahí hay cartas de experiencia y cosas de Archers. Son Assassins con un Archer. Así que ya en verdad. El tercero también es súper importante. Que son Demon and Wyvern Hunt Quest. Son solamente dos peleas donde son puros Wyvern Riders. Y al final hay un Great Demon Caster. Lo importante es que acá pueden farmear no solamente Dragon Fangs. Sino también Heart of Oeringoth. Un ítem muy muy complicado de farmear. Así que aprovechenlo bastante. El siguiente son los quests de los Manticore. Donde van a poder farmear Premio Real Lanugos. Igual son dos peleas. Werewolf y un Manticore. El siguiente son Hunting Quests de Sphinx. Donde todos son Caster. Y van a poder farmear Scrap of Wisdom. Y Magical Cerebral Spinal Fluid. O así se llama. O algo así. Obviamente. Algo que me volví a mencionar. Es que hay tres tipos de dificultades. Y yo estaba montado solamente mencionando estas. Pero hay tres tipos de dificultades. Así que obviamente decían a cuál quieren ir. Obviamente mientras más alta dificultad más drop hay. El siguiente Hunting Quests son de chanchos. Y Calioyan Board Hunt Quests. En el Ceremonial hay un chancho de 400.000 de HP. Y van a poder farmear Cursed Beasts. Y Stinger of Certain Death. Esos son los nombres en japonés. No recuerdo cómo son los nombres en español. Pero esos son todos los Hunting Quests que vamos a tener de acá. Si necesitan algunos de estos ítems. Ya saben exactamente dónde farmearlos. Y si no. Pues yo recomendaría farmear bastante el de los Demons. Y el de los Huesos. Definitivamente. Y eso es básicamente todo lo que tenemos. Para esta campaña de conmemoración por las 6 millones de descargas del juego. Así que déjenme saber más o menos en qué desean enfocar ustedes. Van a ir por los Rank Ups. Van a ir por los Hunting Quests. Van a rolear o no van a rolear por la diosa inútil. O por Quetzalcolt. O por Orión. Vamos. ¿Quién va a rolear por Orión? Me gustaría saberlo. Así que déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios. Igual ya saben que cualquier duda, consulta, sugerencia. Me la pueden dejar una vez más en la sección de comentarios. En el Discord o en mis redes sociales. Todos los links están abajo en la descripción de este video. Y si tienen cualquier duda, consulta, sugerencia. Una vez más me la pueden dejar en la sección de comentarios. Y estoy repitiendo esto, ¿no? Estoy repitiendo esto. Sí, sí, estoy repitiendo esto. Ya, no me hagan caso. Estoy... No he tomado mi Coca-Cola del día. Pero chicos, nada. Espero les haya gustado el video. De ser así no se olviden dejar un like, compartirlo con tus amigos. Suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y darle a la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video de Fate Grand Horror. Listo chicos, cuídense mucho. Un montón, los quiero un montón. Los veo en el stream. Un gran abrazo para todos. Y hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias! Gracias.